Hay que tratar con sí, cinefilos, ¿cómo están? Bienvenidos en un nuevo recorrido de unas ganas 80. Bienvenidos al remake de Rangme medio, estilo comando discriminado. Ahí está, un dojo. Un dojito en donde va a entrenar el Rangme, me imagino. A ver, qué buena nueva me deparará este anime que no he visto el clásico, la verdad. Así de frente, ¿no? Llevaré al Rangme de China. ¿Quién genma? Bueno, parece que es el pandita. O llora de felicidad o llora de tristeza. Sí, 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 de felicidad. Llegar al Rangme a pelear, entrenar y hacerse el más fuerte. Después de este opening que está cantada por ano, regresaremos con el capítulo. Estamos de regreso, muchachos. Recordemos que esta adaptación lo está realizando Mapa. Hay que disfrutarla sin más. Y a los fans antiguos también, vengan. Bienvenidos, disfruten. ¿Ella es la futura pareja del Rangme? ¿O no? ¿O no? ¿O sí? ¿Akane? Ok, la muchacha que estaba ahí era la hermana de Akane. ¿Por qué? ¿Por qué ese marquito de florecitas? De rositas. No sé si iba a estar feliz de que regrese el Rangme. Tal vez sí, tal vez no. Ah, yo pensé, yo pensé que iba a suceder un evento fanservice, una escena fanservice. Justo llega... Hola, miércoles. Dios, tiene tremenda fuerza. Bien, bien, me gusta. Se puede defender por sí sola. Y los chicos nunca... ¿Quién es? ¿Su hermana? ¿Su amigo? ¿Quién es? Hola, hermano de Rangme. A no ser que esa tipa haya sido adoptada por la familia de Rangme. Uy, uy, uy. Llegó la tormenta. Para ella es... Para ella es... Una noticia mala, ¿no? ¿Quién es? ¿Para qué llegue así de golpe la tormenta? Tan malo es que llegue Rangme, pero el otro está feliz. Es el hijo de un querido amigo mío. Ok, entonces no es su familia la otra tipa. Se casa con... Ah, se tiene que casar. Una de ellas se tiene que casar con Rangme. ¿Por qué dijo de esas tres? Hay otra más. Pensé que ella era la hermana de Rangme. De verdad, según el opening. Lo conocerán pronto. ¿Por qué esa cara? Esa cara no me da buena espina. Uy, llegó rápido. Ah, no, no, no. Es el panda, es el panda. Ah, ¿qué? Está corriendo, está corriendo. Ok, ok. Carrerita, carrerita con Rangme. Rangme, adoración mujer. ¡Uh! O no quiere irse a la casa, ¿no? ¿Por qué le pegas? No seas malo como el pandita. Que sabemos que ese es el señor de anteojo. Tranquilo, 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 tranquilo. No le va a hacer daño. Él tiene conciencia. ¿Vamos a pelear en Caín? Enfrente de todos. Con público. Rangme. ¡Uh! ¡Qué buena, buena, buena! ¡Uh! 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 ¡Qué buena lo de los sombreados! Me gusta. A mí esas cositas, esos detalles... Son los que me... Como que... Me encantan. ¡Uh! ¿Ves? Mira, 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 mira. ¡Qué hermoso, papá! La voz de Rangme, mujer, pues... Es... No sé. Es una voz y ya está. Es un poquito extraño siendo mujer, ¿no? A no ser que sea el seiyu... A ver. ¿Quién hace la voz de Rangme? ¿Una mujer o un hombre? Ah. La versión del hombre. O los dos... O... O un mismo seiyu hace las dos voces. Si es así, entiendo por qué... Tiene algo... Extraño, lo curioso. A China. Sí, sí. El padre se lo quiere llevar. Es fuerte también. Es bastante fuerte. Me imagino que ha entrenado muchísimo para llegar hasta donde está. Para estar así de mamadísimo, mamadísimo. Pero, 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 pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Era necesario que lo golpees así. O sea, un poquito exagerado, ¿no? No vuelve. Así viaja para mejorar sus habilidades sagradas marciales. A China. Un lugar bastante... Cuestionable. Cuestionable. No me ca... Ah. 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 Las tres son hermanas. Pensé que era como la esposa. Ah, por eso se refería a las tres. Ni siquiera lo conozco. Y estaba feliz porque llega Rang. La voz de Chopper. Es la voz de Chopper. Tiene un... Un aire, esa voz. La cara. ¿Por qué está le... Porque quiere que se casen, ¿no? Por eso está contento. Ella sí está emocionada por Rang. A ver, a ver. Hay tres hermanas con diferentes... Con diferentes de personalidad. Y eso me gusta. El panda, ¿no? Llegó con el panda. De dos rambas. Y a veces es el panda, es el panda. Todo mamadísimo y todo grandote. Es una transformación. Esa vocecita. Sí, él es su amigo, pero está transformado. ¿Y quién es ese panda? ¿Y por qué solo voltea? ¿Por qué mueve la cabeza nada más? La carita. La carita. Sí, él es o ella. Rangma. ¿Por qué se comportaba así? ¿Sabe cómo comportarse como mujer? Está transformado en woman. Mi estimado. Pero es que... Es mujer, sí. Recién te das cuenta. Recién se da cuenta que es mujer. El tipo. No es un niño. Ey, ey, ey. Sí, por favor. Deja de hacer eso. No es bueno. Pero... Parale. Pará un poquito. Pará un poquito. Es que es depresión. O sea... ¿Por qué de fuerzas quieres que se casen tus hijas? Vítenme aquí por nosotros. Sí, sí, sí. Por favor. No seas malagradecida. Deje de tocarle los pechereques. Sí, sí, sí. Ya, para. Ya. No, no, no. No es bueno que le agarres ahí. Se enamora. Se enamora el tipo. Seamos amigas. Pero, claro. Con Rama mujer. Sí conecta bien. Pero con el hombre me imagino que no, no. Los dos... Los dos saben pelear. Así que me imagino que vamos a ver una pelea bastante atractiva. Uy. Uy, uy, uy. Hasta que le echen agua, ¿no? Es un estilo de pelea bastante... Bastante fuerte. Ya verás. Ya ves, es ágil. Uy. Uy. Es hombre. O sea, es hombre. Por eso es más fuerte que el otro tipo. No hay más. Es broma. Gente, es broma. Luego van a venir a decirme que es funable lo que estoy diciendo. Y que no... No tengo por qué hablar así. A ver, a ver, a ver. Ve con todas tus fuerzas. Uy. Destruyó parte del loyo. ¿Cómo se mueve? ¿Qué tal la agilidad? ¿Las noquea? ¿Con ese toque las noquea o no? Sí, sí, sí. Es la voz de Chopper. Es la ayuda de Chopper. Creo, creo. ¿Cómo se ríe? Sí, sí. Bastante buena. O bueno. Por eso es tan rápida, tan ágil, tan veloz. Bueno. Chica, chica no es. Hasta que le eches agüita. De hecho, te vencí un chico. Por eso está sudando ahí. Por eso está nerviosa. Y él también, me imagino, ¿no? Cuando se mete al agua, se transforma en su forma humana. ¿Cierto? ¿O no es cierto? Lleves, ahí está. Él es el panda. ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están llorando? Es el panda. Por eso no lo viste entrar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No quiere bañarse porque si se va a ayudar, vuelve a ser el chico. Y dijiste que te mojaste con la lluvia. Al mojarse con la lluvia, se transformó en esa chica. Ahí vemos su transformación. Ah, bueno. Sí, un dibujito muy... Muy cartoon ese dibujito. ¿Por qué tiene el cabello azul y las otras tienen el cabello marrón? No le tenían nada en el opening. Eran hermanas, entonces. Ella piensa, claro. Ella piensa que en el baño está una chica. Y se va a cambiar ahí. Se va a cambiar ahí pensando que sí está con una mujer. Sí, la voz es diferente. Son dos seguidos distintos. Ah, la miércoles. Es abdominal. Está mamadísimo. Y está toda la cala. Tranquilita, no se salió, ¿no? Yo pensé que se iba a enojar. O va a gritar ahorita, ¿no? Va a gritar. Sí, sí. La vieron así. En paños menores. La vio un hombre. Mejor se mete al río. ¿Qué? La fuerza de verdad es sorprendente de Akane. De Akane, no. Sí, sí. No. No es un pervertido. Es una persona que se transformó en hombre. Bueno, tiene transformación de mujer. Es que es Rangma. Solo que tiene transformación, como digo. Puede cambiar de género. Puede cambiar así, como le plazca. Bueno. Con el agua, ¿no? Son Rangmas a Otome. Perdón, perdón. Ellos no se enteran, ¿no? Ellos no se enteran. O no saben que hay ese tipo de cosas. Les voy a contar toda la verdad. Genma es Otome. Ok. El pandero es su padre. Es que la vio sin nada. Un poquito incómodo es. Sí. Claro, no saben nada de esas cosas. Empieza desde el inicio, mía. Desde cómo es que inició todo eso. Inicio, desde cómo inició. Pero así. ¿Quién lo hechizó? ¿Y quién lo transformó? ¿Por qué sea estas cosas? La tiraba así de repente. Pero cada vez que lo veo es incomprensiblemente raro. Tú también eres un panda. Y a veces. Él también se transforma en panda. Calpa, sí le lanzaron un hechizo. No lo sé. Aún no sé mucho. Yo quería que lo expliquen. No lo voy a explicar hasta el final lo que... Ah, un tratamiento aterrador y peligroso en China. ¿Ese es el tratamiento peligroso? Ah, bueno. Sucedió hace dos semanas. No estaba tan lejano el tiempo. Ok, sí. Tiene algo que ver con un hechizo. Con algo mágico. Creo. Es el ejendero campo de entrenamiento. Se dibujó. El diseño de ese personaje. Es muy peligroso. Y nadie lo... Ya nadie lo usa. Wow. El agua... El agua tiene algo. El agua tiene cosas extra. Más 100 estantes naturales. Kastan que tiene una leyenda... Una leyenda trágica. ¿Cómo así? A ver cuenta. No les hicieron... No les hizo Kast. No le hicieron Kast. No le hicieron Kast. Están perdidos. ¿Por qué? Pero escúchenlo. Pero escúchenlo. ¿Qué tiene el tanque? ¿Qué tiene? ¿Un Konkuro o algo? Uy, pero mira cómo... Uy, 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 uy. Brother. ¿Pero qué tal la agilidad? Uh. Al agua, sapo. Y ahorita se transforma en panda, ¿no? No. Se los entró por un pandita. Porque el agua está... Como que... Está embrujadita. Y no le hicieron caso al otro tipo. Que les está... Que les está... Les está... Les está llamando, ¿no? Es el tanque del panda. La leyenda dice que hace 2000 años un panda. Ah, ok. Parece que se transformó en panda. Y el tipo se cae en agua de mujer, ¿no? O algo por el estilo. Trató de advertirles, pero no hacen caso. Ya. Ahorita menciona... ¿Qué es ese tanque? Cada tanque tenía un nombre, ¿no? Tiene algo. ¿Y por qué recién les avisa? Bueno, también nosotros se... Se fueron de una a pelear. La cara del panda recién se da cuenta que es un panda. Apenas... Captó la información. Vayan, si quieren entrenar. Ustedes también pueden experimentar eso. Pues es para tu entrenamiento. Que ustedes no hicieron... ¡Sí, que lo lanzaba de nuevo! Ya, si es así, entonces no te quejes, Rangma. Por favor. Pero no me envidia... Ah, ok, ok, ok. Machito, machito, machito operezo. ¿Cómo pelean? El panda me da ternura. ¿Por qué sí? Porque quieren hacerse más fuerte, ¿no? What? Catoru y comas de ramito en China. ¿Y de dónde salió eso? ¿Del panda? ¿Del panda salió eso? Lo llevo sin saber. No era necesario que le eches agua caliente. Es cualquier agua. Sea frío o caliente. 19 años tiene. Pensé que era más mayor. 17, 16. ¿Y dónde está la esposa? A ver, dime. Está decidido. ¿Por qué ella? Bueno. Bueno. Eso es algo positivo, ¿no? No es pervertido. Solo te metiste ahí sin más, sin saber cuál era la situación de él. Ajá. Se fue a bañar primerito. Eso técnicamente no es de llevarse bien. Pero bueno. ¿Ya se va de la casa? ¿O cómo? Arrabillaré la forma de devolver mi cuerpo a la normalidad. ¿Lo hallará? ¿Hallará al final del anime o al final de la obra? ¿Eso? ¿O no? Ambos nos vimos de nuevo. Exacto, exacto. Están a la par. Una mujer de nuevo. No hay impedimento. No es un obstáculo ni nada. Oquito ahí. Se burlaba. Sí, técnicamente sí. Estaba burlando el físico de ella. Así que bien merecido se lo tiene. Le dio duro. Se olvida de todo, ¿no? ¿Quién es? ¿Dónde estoy? ¿Te imaginas? Supongo que sí, pero un poquito violenta. Eso, eso mismo. Sí. Si intentas defenderla, mejor no lo hagas. ¿Cómo la imaginas? Pero no tienes por qué enojarte, mi estimada. Porque tú también estás molesta con él. A ver, está mal que hable mal del físico de otra persona, pero bueno. Uy, sí le gustó su primera... Su primera interacción. Bueno. Creo que tiene algún tromilla con los hombres. Sí, sí. Parece que tiene un tema con ellos. Aparece. Digo. Completamente. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Pero no lo es a propósito. No lo es a propósito. ¿Por qué le pegas? Es una novia energética. Una novia. O es 50-50. Como dije. Como dije al inicio. Al final se iban a terminar enamorados. Me gusta. Desde la moral odio hay un paso. Después les di mi opinión. El ending va a tener un video aparte. Así que en un ratito nos vemos. En cuanto a este episodio, muchachos. De verdad que me ha gustado. Como primer capítulo es un buen inicio. Es una buena introducción. Los personajes tienen una personalidad diferente. Distinta en cuanto a las hermanas. Tienen algo que las caracteriza. Akane como es muy distante con los hombres. La otra va a su rollo. Que es la de Ramán del Medio. Y la mayor es más tranquila. Más chile. Es como que más serena. Tiene este carácter maternal. Es por eso que yo pensé que en el opening. Era la madre de Akane o de Ramma. Pero no es así. Y entendemos el porqué. Tanto Ramma como su padre se transforman. O tienen esas transformaciones. De panda y de mujer. Y es porque se fueron a un valle chino. En donde tenían estos estanques. Y esos estanques tenían como una maldición. Y aquel que se caía en esos estanques. Se transformaba en lo que era esa maldición. O en lo que pasó en ese momento. En el caso de Ramma. Una niña se había ahogado en ese estanque. Y él se transformó en una niña. Y en el caso del padre. En ese estanque se había ahogado un panda. Y él también se transformó en otra cosa. Que es un panda o un animal. El anime tiene una muy buena comedia. Hay un hilo narrativo en este primer capítulo. No lo siento igual que Urusei Yatsura. Porque Urusei Yatsura partía de un punto. O sea partía. El episodio con una historia. Y a la mitad cerraban esa historia. Y de la mitad para adelante contaban otra. Era así en la mayoría de los capítulos. En cambio en este episodio. Si bien hay escenas como que muy graciosas. O randoms por llamarlo así. Si tiene una historia que contar. Si tiene algo que decirme. Y es la relación que se va a formar. Tanto entre Ramma como con Akane. Por ese lado. Por el otro lado la animación está bien. O sea cuando estaban peleando. Cuando Ramma y su padre se ve una muy buena animación. Las sombras son cositas que a mí me gustan. Que en cuanto a detalles. Yo estoy como que a favor. Cuando hay personajes bien sombreados. O cuando hay partes del cuerpo bien hechas. Bien dibujadas. O sea es como un ASMR. A pesar que no sea un ASMR. Es como un ASMR para mí. Y me gustó ver esa escena de acción. De Ramma y su padre. La escena de acción también de Ramma con Akane. Creo que hay un momento en donde hay fluidez. Y se ve que el tipo sabe cómo defenderse. Sabe cómo pelear. Y vamos a saber el por qué Akane tiene este resentimiento con los hombres. Vamos a saber por qué tiene el odio hacia ese grupo. No hacia el género masculino. Algo le pasó. Algo le hicieron. Y si es así. ¿Por qué? O sea. Iba a decir si es así. ¿Por qué quiere a su padre? No tenía ningún sentido. No tenía nada que ver. Pero entonces. ¿Qué es lo que le pasó? Si bien su padre es alguien que la cría. Que la cuida. Hay alguien más que le hizo daño. Me imagino. No lo sé. Se nota que la relación padre-hija está bien. Algo. Algo. O una situación fregada. Le pasó a ella. En relación a un hombre. Sea pareja. Sea amigo. Sea qué sé yo. O sea. No lo sabemos. No lo sabemos. Y volviendo a la comedia. La comedia está bien hecha. La comedia está. Está en su punto. En su punto. Porque. Porque. Por ejemplo. El momento en donde están conversando. Y el padre de la nada. Tumba. Al. Al. A este tipo. A este personaje. Al agua. Para explicar de una vez por todas. Por qué. Quién es él. Y. Cómo es que se transforma en chica. Pues está bien. Lo resumió un dos por tres. O sea. Lo contó al toque. Sin. Sin más ni más. Con acciones. Y esa acción. Sí me generó risa. Ese momento. Sí. Fue para mí. Chistoso. De repente para otro. No. De repente para otro. Como que. Ah. ¿Qué es esto? Repito. Me gusta la comedia. Y me gusta que haya. Como que. Una narrativa. Haya. Algo que contar. No sea. Cosas esporádicas. Cosas aleatorias. Que pasamos de aquí. Luego. Luego por acá. Luego por allá. Y así. No. En este caso. Sí. Veo que. Que vamos. A saber. Cositas. Vamos a entender. Por qué se mueven los personajes. Qué es lo que va a pasar con ellos. Y muchas. Muchas otras. Para. Muchos. Muchos otros aspectos. Más. Conto a personajes. Me gustó Ranma. Tanto su voz masculina. Como su voz femenina. La voz femenina. Creo que la de Chopper. Y la de la caneta. También. Está bien. La caneta. También. Hay escenas. Como que. Lo cochonas. Pero no son escenas. Lo cochonas. Las puestas a propósito. Son escenas. Una cochonas. Así de casualidad. Por el contexto. En las que se están. En las que están interactuando. Los personajes. Por ejemplo. Ranma se mete al baño. En forma de mujer. Y a Cane. También se mete al baño. Pensando que. Pues. No sé. Si sabía que Ranma. Femenina. Estaba ahí. O no. Pero. El punto es que. Ella no sabía nada. Y se mete de casualidad. Y ve a Ranma masculino. Ahí. Todo tolaca. Y él también la ve. Toda tolaca. Y otra escena. En donde. No. La ve así. Sin nada. También. Pasa de manera. De manera. Así. ¿Cómo decirlo? Ya que no sea casual. De manera. Espontánea. Sin forzar algo. Porque aquí no veo que están forzando el fanservice. Son escenas. Comunes. Tranquilas. Que no están tiradas. Para. Como que. Ya saben. Para la cochinada. Es lo que yo pienso. De repente. El anime antiguo. Tenía escenas que sí. Estaban. Estaban como que. Metidas con calzador y todo. Y tenían. Ese. Como. Tenían ese propósito. Aquí no lo veo. Aquí. Aquí. Yo no lo veo. Yo. Yo. Y nada más. Muchachos. Si les gustó. Esta reacción. Y esta opinión. Los personajes también. Este remake. En cuanto a animación. En cuanto a todo. Dirección. Déjenlo saber aquí en los comentarios. Les estaré leyendo. Les daré un corazoncito. Todo con respecto. Claramente. Si no compartan una opinión mía. A mí me gustó. Como primer episodio. Lo repito. Me gustó. Estoy adentrísimo en este anime. Y a esperar cada semana. Para volver a ver otro capítulo más. De Ranma. Y medio. Ranma 2024. No sé cuántos capítulos va a tener. Y los que sean. Los vamos a disfrutar. Los vamos a reír. Y nos vamos a entretener. Poco más. Sí. Esa es mi otra palabra favorita. Poco más. Ya no hay nada más que agregar. Voy a ponerme en pantalla grande. Si. Pueden darle una mente arriba. Les estaré agradecido. También compartan. Suscríbanse. Y me voy despidiendo. Con la plaza más conocida. De este y todos los videos. Si el emisidente no te gusta mirar. De este canal te tienes que retirar. Así que. ¡Corto!